Estamos trabajando a partir de los primeros días de junio, lanzamos el Plan Calor. Estamos asistiendo en la actualidad alrededor de 80 familias que por uno u otro motivo aún hoy no cuentan con el servicio de gas natural. Nos estamos organizando de la siguiente manera. Hemos tenido la colaboración de parques nacionales. Nos ayudan, más que nada nos dan permiso y nos dan guías para levantar la leña muerta. Hemos armado cuadrillas de trabajo. Incluso hemos conseguido por intermedio de parques nacionales una casilla donde la gente puede estar en Pasocoigüe, donde puede pernoctar, comer. Y nosotros, bueno, estamos yendo todos los días a controlar el tema de los metros que salen y después, bueno, se trae hasta la angostura y se reparte. La mano de obra que se está utilizando en este Plan Calor invierno 2012, ¿desde el municipio es toda mano de obra gente local? Local, local. Toda la gente local. Tanto el transporte con el que se trae la carga, la leña hasta la angostura y se reparte casa por casa, como así también los empleados. La gente que va a levantar la leña, la corta, la sube al camión y la baja del camión. En la casa de las personas que necesitan. Exactamente. Todavía es importante el número de gente que no tiene gas y que utiliza la calefacción fundamentalmente a leña. Hasta el momento se han entregado 140 metros cúbicos de leña y nosotros calculamos que cerrando el Plan Calor en un par de meses vamos a estar entregando 300 metros cúbicos, alrededor de 300 metros cúbicos de leña. Silvia, con relación a si hay familias o grupos familiares que no cuentan todavía con este Plan Calor, llevándoles la leña hasta la casa, ¿dónde se pueden inscribir, dónde se pueden anotar? Está abiertas las puertas del área de desarrollo social. Es solo irse a anotar, dar bien la dirección y un teléfono donde se puede ubicar la gente y de ahí nosotros organizamos el transporte y el día que lo llevamos. ¿Esto es en la calle Huemul? Huemul. Municipalidad de Villa La Angostura